No soy diablo ni santo No me quito nada a nadie Lo que tengo lo he ganado Trabajé duro y macizo Pero ya andamos bateando Si es muy bonito el dinero Pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo Agarrar la banda si me da la gana Y pegarme una fiesta abajo en mi raza Que al final la vida sabes que es prestada Y se acaba y no me hace un santo Ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo en corazón pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo De nada me espanto Ni bueno ni malo Yo estoy en el medio Y aquí les aclaro Ni diablo ni santo A como me traten trato Si es muy bonito el dinero Pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo Agarrar la banda si me da la gana Y pegarme una fiesta abajo en mi raza Que al final la vida sabes que es prestada Y se acaba Y no me hace un santo Ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo en corazón pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo De nada me espanto Ni bueno ni malo Yo estoy en el medio Y aquí les aclaro Ni diablo ni santo A como me traten trato